Bueno, ya estamos grabando. Muy bien, eso no me corto. No, eso ya lo quitaré. A ese tío le he cortado. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Vean, resfriado, como antes. Muy bien. Eso ya te lo he dicho. ¿Has nacido en el teatro? Nacido. ¿Por qué hacer esta película? ¿Por qué trasladar la historia del teatro y hacerla en cine? ¿Cómo surge la propuesta? ¿Por qué hacerlo? Bueno, esto fue un poco un accidente. O sea, nunca me lo había planteado. Me gustaba mucho el cine. De hecho, yo quería estudiar cine, pero al final estudié de arro porque era más barato. En realidad era por eso. Y luego, esto es porque vino Josep P, el productor de Astral Abbey Films, en la sala Flyer, donde representábamos la Pulse. Luego se enamoró mucho de la obra y nos propuso hacer una película. Y yo entendía que él quería hacer la película con actores, con un director. Y yo pensé, vamos, qué bien, pues que la haga, ¿no? Estupendo. Y de golpe de decir, no, no, es que yo quiero, lo que he visto hoy en el teatro, quiero verlo en pantalla. Es decir, los mismos actores, más o menos el mismo texto y tú dirigiendo. Y claro, para mí esto, aparte de que fue una sorpresa muy grande, pensé que, bueno, claro, para mí era fantástico porque de golpe podía realmente hacer cine, que es lo que yo quería hacía mucho tiempo. Y yo, de una forma que yo me creo más natural, que a veces que es estudiar, pues de una forma más natural es haciéndolo. Y entonces él me dijo sobre todo que no me estresara, porque, bueno, los actores obviamente tendrían un... O sea, sería difícil para ellos, pero para mí aún era un reto tal vez mayor porque tenía que darlas, ¿no? Tenía que tomar todas las decisiones y, bueno, me podía sentir muy inseguro. Entonces, pero él me dijo esto, me puso muchas facilidades en el sentido de poder ensayar con los actores con cámara, en la localización, con tiempo sin timing, sin prisas. Así que me he estado haciéndolo a tiempo y poder repetirse si hacía falta. Y sobre todo el hecho de rodar la película que hoy día conocía la historia, pero esto me daba tranquilidad, porque sabía de qué trataba y sabía cómo eran los personajes, aunque fuera para otro medio tan distinto como es el cine. Pero yo no creo que inicialmente que la obra, la historia, sea cinematográfica en sí, pero sí que pensé que, bueno, es una obra muy de cámara, ¿no? Muy cerrada. La sala donde la hacíamos era muy pequeña. La gente veía al actor casi en primer plano. Pensé, bueno, realmente es una historia muy de personajes. Entonces vamos a buscar esto, que es muy el trabajo con el actor y un trabajo intenso de los personajes. Y con esto, que yo creo que me siento más cómodo en teatro, que es trabajar con el actor, más que a veces con un gran espectáculo, me gusta mucho trabajar la cosa pequeñita, interna de él. Entonces en cine pensé que era ideal pasar esta historia donde podíamos trabajar mucho la mirada, el primer plano. Entonces pensé y digo, bueno, en realidad sí que es una historia cinematográfica, aunque la palabra, más que la imagen, tenga mucho peso, porque los personajes se intentan expresar constantemente. Pero hay un tratamiento muy interesante con la luz, por ejemplo. Es una luz etérea, muy apagada, parece hasta... Me han comentado los actores que querían que fueran blanco y negro, o demás cosas. Sí, claro, esto... También cuando el Josep me propuso hacer la película, me dijo, te pondré un equipo potente detrás, de gente que le pueda ayudar mucho. Bueno, un equipo muy pequeño, o sea, que veía el script, cuando podía venir, la de arte, el sonido, y el cámara, que lo hacía todo, que era el Paco Amate, director de foto, y que hacía iluminación también y todo. Y él me propuso un tipo de imagen que era muy radical, y al principio me sorprendía un poco, y decía, no sé si esto cogerá demasiado foco y dejará al actor... Bueno, que casi no le veremos el rostro en algunos planos, y esto no sé si es demasiado. Vimos alguna película inicial de Lars von Reeder, y alguna también... El Beautiful, con el Bardemis, solo para coger el tipo de tono visual. Y, bueno, el primer día que hicimos pruebas, yo me acuerdo que me asusté, pero luego de golpe con Paco nos fuimos entendiendo, porque él dijo... Sobre todo porque decíamos, bueno, es una película muy pequeñita, donde básicamente puede todo quedar muy plano, sino que era casi un telefilm de televisión. Y dijimos, hemos de encontrar dentro de las grandes limitaciones que tenemos que la imagen tenga mucha personalidad. Y luego él se centró mucho en la cosa de la post, propiamente, del polvo, ¿no? De la cosa espesa, también de la claustrofobia del piso, y buscamos mucho una luz muy apagada, siempre está... Siempre, digamos, que no hay sol hasta el final de la película. Entonces, mucha... Incluso coger mucho los actores siempre contra luz, y buscar mucho el Jacob, también, que ha tenido una concepción casi pictórica, ¿no? Siempre está bañado con sombras en su cara, hasta que al final desaparecen. O sea, que de alguna forma, es dentro de lo pequeño, queremos que tenga mucha entidad visual, y no nos quede una película muy... en los planos dicen, sin propia personalidad. Así que la luz, de alguna forma, ha sido muy, en este sentido, muy trabajada, pues sobre todo, porque es lo único con lo que podíamos jugar, porque todo lo otro es casi sin nada. Como es una historia surgida para el teatro, ¿por qué contar esta historia de la POTS, de estos dos hermanos que se van a meter en esta catarsis, catarsis emocional por la muerte del padre? Sí, pero es que yo creo que el teatro y el cine, en realidad, tienen mucha... Bueno, o sea, el cine nace claramente, y el principio del cine es muy teatral, obviamente, ¿no? Los planos, tal como eran, era imposible, ¿no? Hacer los planos, los contraplanos, porque no entraba en la concepción. O sea, que en realidad, aunque sean medios muy distintos, el cine y el teatro van muy juntos. Yo creo que el cine, a veces, también, o sea, muchas veces, encuentro a faltar personajes muy potentes que el teatro normalmente ha tenido más porque básicamente se centra en eso. O sea, que la comunión entre cine y teatro, digamos, que es muy posible y muy factible. Y yo no creo nunca que sea un problema que una película se vea origen teatral, siempre y cuando eso no aburra o no digas, ah, esto visualmente no funciona. Claro, esto puede ser. Pero la conjunción yo la encuentro muy interesante. De hecho, adaptaciones que he visto de Harold Pinter, de obras suyas en cine, me han gustado tanto más que la representación y es profundamente teatral. O hay una que se llama Luke Buckingham, que me gusta mucho, con Richard Barton y así, y realmente es muy teatral. Pero dices, ya, pero yo creo que si una cosa puede hacer mucho más el cine que el teatro, obviamente, es acercarse mucho al actor, mucho más. El teatro muchas veces te quedas con una imagen y en realidad el teatro se lo hace el espectador en su mente, la función, pero el teatro se va imaginando las cosas y eso es una representación que se le genera aquí, en cine no. Cine es lo que tú ves. y esto de alguna forma también te permite ser mucho más realista y encontrar mucho más la verdad en los actores. Yo cuando te hacía la película y también la obra tenía mucho, mucho a la cabeza, me venía mucho en la cabeza el cine de John Cassavetes y de hecho John Cassavetes luego cuando paró a hacer cine o abrió un teatro con estos mismos actores y de actores y hacía un teatro pequeñito con 200 localidades y hacían unas funciones inspiradas en las películas porque realmente sus películas son muy muy teatrales y su teatro era muy muy cinematográfico seguramente y yo creo que es simplemente una cuestión de ojo del espectador que en cine puede ser mucho más guayar aún y entrar mucho más y yo creo que una historia hay mucho teatro que no puede funcionar en cine eso está claro pero hay historias como estas que son profundamente humanas o porque tratan mucho del ser humano que en cine cuando el espectador tal vez se ha acostumbrado a que la película es de hablar y de mirarse y escucharse pues en realidad puedes yo creo que incluso puedes llegar a profundizar más que en el teatro en este sentido de personajes estamos hemos hablado con los actores y ha surgido el tema de Cassavetes y yo les he hablado de Faces que me parece como una película capital en el cine de Cassavetes a mí es de las que más me cuesta no porque me agota me agota mucho pero es chulísima como definirías la POS esta historia son preguntas difíciles eso va a encontrar el público cuando se acerca a ver la POS primero esa y después después te formularé otra yo creo que la POS en realidad también es que ayer hablando con una revista realmente me decías que es imprevisible muchas cosas porque aunque sean muy pequeñas primero se muere un padre y luego pasan veintipico minutos de la película que ni se habla de eso y en realidad eso estaba buscado inconscientemente también creo porque yo creo que la historia quiere generar un poco lo mismo que le pasa al Jacob y es que el Jacob se olvida de la muerte de su padre y de alguna forma el espectador también se olvida que se ha muerto un padre porque de golpe dicen que se ha muerto mi padre y el espectador dice es verdad que vale eso la película o vale eso la historia o sea que de alguna forma lo mismo que le pasa al espectador le pasa al personaje yo creo que con la POS se encontrarán con una historia básicamente la trama es mínima y los personajes son muy complejos incluso inmensamente complejos porque todo de alguna forma es creo que es muy psicológica pero no son personajes que se sabe se sepan analizar ellos mismos o sea no estamos hablando Tennessee Williams que realmente los personajes hablan mucho de cómo se sienten porque eso saben no sé qué y hablan lo saben todo de ellos sino que aquí son unos personajes que en realidad no saben nada de ellos están absolutamente perdidos tenía mucho también en la cabeza porque mis referentes aunque yo venga de teatro siempre son muy cinematográficos tenía mucho la película Vidas rebeldes Misfits de John Huston que también son personajes aparte de que se complementan muy bien de hecho el cartel me acuerdo que eran como piezas de puzzle que unos encajan con los otros en realidad para mí la post hablan casi de un solo personaje pero que está yo me siento un poco Ruth un poco Alba un poco Jacob y de alguna forma todos es como las voces de un mismo personaje de sus propias contradicciones yo creo que habla mucho sobre las convenciones sociales como puedes bueno sobre todo que el mundo y la forma que nos relacionamos los humanos es una gran farsa y te has de subir al carro o no pero si no tú subes al carro también estás entrando en una farsa tanto o más ridícula aún que es la del rebelde por ser rebelde y entonces no sé yo creo que básicamente es una historia muy pequeña de unos hermanos pero que habla de las grandes dificultades relacionarnos y de los sentimientos que tenemos o sea sobre todo que sentimientos tenemos y de y cómo relacionarte contigo mismo con tus propios sentimientos yo le he comentado a los actores que también me acordaba mucho del free cinema brutal si eso para mí es ah que bien me alegro mucho un sabor a miel un sabor a miel un sabor a miel de Tony Richardson le he comentado porque me parece que los conflictos son mínimos y es todo los personajes como actúan a través de ese conflicto si esto que dice el mill free cinema para mí es capital son muchos de free cinema mucho más que de nubelbach que el mill free cinema se me ha fascinado de hecho la siguiente obra que hicimos con ellos era tenía muchas referencias a look back in anger del john osborn que también fue de hecho la primera película free cinema entre comillas y y de los jóvenes airados y todo esto a mí siempre esto me ha tirado mucho porque es esa lucha contra un mundo que bueno a mí me trae profundamente también porque estoy tanto en la película como en la obra yo estoy harto de ver historias que solo traten de problemas de la clase media y a mí me interesa mucho más la clase más baja la clase obrera bueno porque yo soy de ellos y la mayoría somos de ellos aunque no lo aceptemos nadie somos clase media solo somos clase baja o clase alta la clase media es una mentira como una casa y a mí el free cinema en este sentido retrata mucho digamos no es la clase obrera y que me interesa mucho más y que sus problemas son mucho más reales que esas tonterías pijas que a veces es la otra clase pero sí, sí a mí el free cinema yo claro también también porque tiene algo como poco trabajado al principio parece el free cinema me parece como guarro muchas veces no la forma de filmar sí, casi documental y dices ah pero eso es una verdad bueno y el John Cassavetes aunque es muy distinto también me trae eso ya es un extremo pero me trae mucho esta cosa de no no estético por estético sino digamos no, vamos a tratar de esos personajes de esta historia y lo otro en realidad está muy muy trabajado pero en ningún momento es lo que a primera vista te quedas o sea para mí el free cinema sobre todo de escritura la tengo muy presente siempre ese tipo porque si tuvieras que rescatar algo de tus personajes ¿qué rescatar? ¿qué? si tuvieras que definirlos en pocas palabras ¿cómo los definirías a cada uno de ellos? porque a mí los dos hermanos están enfrentados que a uno en un yo les he dicho que era como un combate de boxeo que se van pegando y se retiran y se vuelven a pegar sí, de hecho yo les decía primer round venga primer round segundo round en su escena larga hay tres rounds claros y Alba es como el puente ese resquicio de luz que les da a ellos porque ya también tiene lo suyo ya también guarda sus sus conflictos sí, de hecho Alba bueno, ya tiene el nombre Alba es el contrapunto y es el sol naciente ahí en comparación de los hermanos porque cada cada nombre tiene un significado sí bueno todos son muy todos los nombres son bíblicos en excepción el de Alba pero no los tres hermanos Jacob Ruth y Abel eso también me venía porque ya habíamos hecho otra obra que se llamaba y Alser también bueno, sí, claro sí, pero el mío es el Nuevo Testamento que es más tranquilo el Nuevo Testamento es más moderno sí, todo está más más alejado ahí pero la antigua sí, pero ya la hicimos una obra anterior que se llamaba La Tierra Olvidada y ahí también había el personaje el Guillem el Guillem hacía el personaje de Isaac también había Marta y María en el Nuevo Testamento y así bueno, es que a mí el mundo bíblico siempre me ha tirado mucho no sé exactamente por qué pero también en este caso como hablaba de la familia digo, qué mejor que hablar de todo el antepasado también respecto a lo que dice Ruth al final quiere sentir el peso de los miles de años pues digo, pues vamos a coger nombres realmente muy muy sonados y muy antiguos pero también tienen tienen su correspondencia los personajes bíblicos el personaje de Jacob también tiene un sueño revelación igual que Jacob al final tiene un sueño con su padre donde se reconcilia a través del sueño Ruth también es un personaje muy fuerte en la Biblia ella también o sea que de alguna forma yo cogí este y también porque se inspira un poco en Steinbeck y al este del Edén y también hay el hermano ahí son el Caleb y el Aarón que es un poco Caín y Abel pues aquí Abel también existe de hecho en al este del Edén Abra Alba sería un poco o sea hay mucha referencia a la novela y especialmente a la película al este del Edén porque es mucho mejor la película que la novela eso sí, también ahora que estabas hablando de al este del Edén también hay mucho cine de Douglas Sir por ejemplo Escrito sobre el viento que también son hermanos es una familia sí, pero esta no recuerdo más al Tiempo de Amar Tiempo de Morir y alguna otra pero sí, más que el melodrama de Hollywood de Douglas Sir que es maravilloso porque aquí toda la tensión dramática está muy está punteada pero pero siempre desde la honestidad o sea sería fácil caer en en algo más superficial con esta historia en algo más de bandazo de sentimentalismo sí, y también creo que de modernillo un poco el Jacob podría ser un, sí o eso el Jacob y Alba podrían ser esos tíos guays modernillos que tú vamos contra todo un poco un hipster digamos sí, nepes hipster dices ay, cómo mola pero no, no claro, también porque yo inevitablemente la historia no tiene nada de autobiográfica pero sí el ambiente y yo viví con mi hermana no vivía al comedor y todo esto pero o sea digamos que todo lo he apretado más pero sí que tenía ese punto de cuando vivíamos en un pueblo de Girona por ahí cerca pues tenía este todo punto o sea que de alguna forma yo he intentado retratar mucho cómo era realmente eso en esos momentos en los principios de los 90 y o sea que digamos de alguna forma me recreo mucho el ambiente que yo viví por eso creo que es entre comillas honesto sincero porque no es o sea no es una cosa que me he inventado unos personajes bueno voy a hacer unos chicos así que no lo pasan muy bien sino que digamos bueno es tal como yo me sentía un poco y es el ambiente que viví un poco así que con con muy poca ropa que tenía por ahí con cuatro cosas y venga y tirar es interesante porque todo el pasado acaba acaba explotando en dos días solamente eso es muy teatral de hecho pero el peso del pasado tiene una importancia brutal en la historia y la muerte del padre es como la punta del iceberg de algo que está ahí estaba ahí y explota si de hecho yo creo que la trama en sí es muy mínima de la película pero el argumento es muy grande en realidad es eso que dices bueno con una anécdota y un hecho pues se va va saliendo todo sobre todo en teatro esto se ha hecho mucho pero sobre todo a veces es mucho más de te acuerdo que empiezan a hablar del pasado aquí no quería hacerlo tanto porque es una cosa que siempre he encontrado un poco ramposa y muy culebrónica pero inevitablemente aquí va saliendo porque claro podría hacer recapacitar a Jacob de alguna forma pero sobre todo porque la historia de los hermanos con el padre es lo mismo que el padre ya tuvo con su padre de abandono es una historia que se va repitiendo pero sí, sí la historia es como muy larga y eso lo tenemos como pistas pero creo que se puede ir montando la historia el argumento los trofeos es un objeto muy significativo de ese pasado de ese pasado frustrante no es un pasado que se antojaba glorioso y el presente ha sido muy frustrante sí, sí que de hecho lo más hay diciendo son premios comarcales pero en realidad que parecen que guay ahí limpiando ahí la hermana diciendo que reluzcan pero es una tontería en realidad fue un pasado de lo que podría ser y se queda aquí y esto no avanza en ningún sitio yo creo que cuando Jacob pone estos spoilers pero cuando lo tira por el suelo y tal es como fuera ya todo esto de alguna forma que esto lo me viene mucho de Alistel Eden el personaje del Caled ¿cuáles son las diferencias más significativas que tiene desde la obra de teatro a la actuación del cine? yo creo que has tenido que renunciar a cosas del teatro para yo creo que es muy fiel al espíritu porque es lo que queríamos pero es verdad ya solo con la propuesta visual del Paco la obra creo que tenía mucho más humor que la película la película no digo que no tenga humor porque en los pases que hemos visto la gente reía en momentos determinados con lo que dice el Jacob y ahora cuando se mete con los poetas esto en el pase de Girona la gente reía mucho digo ah bueno que bien ¿no? o algunas frases de Jacob se ríen pero en el teatro inevitablemente tenía más humor que en la película porque no tenía esta cosa este peso visual que la película ya se respira y esto te corta más el humor y había más frases humorísticas que las he sacado porque yo las veía las filmé y tal pero cuando las veía en montaje digo ah esto no funciona aquí porque se ve artificial en este ambiente así que digamos que el humor hay gente que había visto la obra de la película me han dicho si es verdad que la película tiene un punto más poético por la imagen pero es verdad que la obra tenía un punto más humorístico era más negra digamos y esta tiene un tono más poético a distinto también por ejemplo el personaje de Alba era mucho más salvaje en la obra Alba era una loca eso y o sea una loca salvaje casi era como muy muy vital y tal y aquí no hemos podido tanto porque yo cuando lo filmaba decía a ver esto es artificioso no 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 y más de un espacio tan reducido no 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 te entra bien por cámara pero digamos bueno lo hemos de buscar de alguna forma yo creo que la película es más interna y la obra tenía muchos momentos mucho más internos pero no dejé que es mucho más reflexiva el monólogo final de Ruth en la obra era un desquicio era ella subiendo no paraba de moverse era una gran riada bam esto lo intentamos no funcionaba en cine y buscamos una cosa al contrario de sentarse y decir y todo va de una forma más sutil digamos que la gran energía de la obra aquí ha pasado por un tipo de energía pero es cuando ves esto no obras filmadas que dices ya pero esto es muy teatral esto no funciona aquí esta cosa tan energética no es falsa y la experiencia como director como ha sido yo me lo he pasado muy bien en el montaje el montaje me lo he pasado bueno el montaje lo hacía Judith el rodaje fue más duro bueno el rodaje era duro en el sentido aparte que son muchas horas esto es un collazo que es largo entonces dice no y para hacer dos páginas estas doce horas ahí también porque claro teníamos una sola cámara ibas haciendo Paco era muy esto con el humo no sé qué íbamos repitiendo también estábamos en un espacio que había mucho sonido afuera había mucho que repetir lo más las más veces por el sonido que venía de afuera así que cuando no pasan coches ahora o sea que era muy agotador en este sentido y sobre todo yo en el rodaje no me lo pasaba bien el tiempo se pasaba rápido pero tenía la sensación de no saber qué hacía muchas veces digo ay no sé si está bien si no o no y tenía miedo pero en cambio en el montaje que hacía Judith porque yo iba con ella cada día pues íbamos mirando y de golpe ahí me sentía como dirigiendo la película o dirigiendo la obra diciendo ay aquí falta más un silencio a ver qué miradas tenemos era como un juego más grande y lo pasabas muy bien montando y entendías qué estabas haciendo y cómo podía funcionar había momentos que no funcionaban por ningún sitio y encontrarás la solución a base de machacar días y días cómo vamos a solucionar eso hay una combinación de tomas largas con tomas muy cortas sí 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 cuando combaten las tomas se cortan sí y cuando parece que hay un aparente sosiego la toma aguanta más sí sí a mí la yo de hecho soy muy de tomas largas si se puede contar todo en un plano pues utilizar solo el plano el productor nos obligaba a rodar más por cierto no me jodáis porque si esto no funciona os vais a cagar en todo y suerte que también lo hicimos porque había momentos que decimos sí pero rodamos muchos más planos que mucho yo que sé el plano del cocinado los dos hermanos intentando hablar creo que son cinco minutos es un plano fijo y habíamos rodado mucho más planos pero diciendo ya pero si se puede contar todo en un plano aparte de que yo cuando lo veo esto en cine digo que es mucho más creíble porque no hay manipulación sino que es eso a mí me encanta si se puede contar todo en un plano y que sea un plano sincero o sea que no sea compuesto que diga ay mira ahora que viene hay alguna película es todo en un plano y dices sí pero esto es una manipulación aún mayor porque no lo justificas todo en un plano pero es imposible pero si se puede aguantar en un solo plano para mí es muchas veces mucho mejor y claro digamos que sí que jugamos también para romper el ritmo de pa 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 de golpe es así como muy de batacazos y de golpe es si puedes aguantarlo de siete hay un plano eterno de siete minutos en el tejado que te lo hacemos en un plano y eso yo sí se puede hacer así y que el propio movimiento social de los actores a mí me apasiona sí que lo del tejado les decía que me acordaba de la ley del silencio sí sí porque no sombrándose va allí a recordar su pasado a ese pasado glorioso que ya no va a existir más sí 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 y ahí están recordando un pasado que en cierta manera fue feliz sí 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 cuando eran niños y tal también sí también hay las rejas y tal sí 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 de hecho yo esto no lo tenía claro porque en la obra no lo pensé pero cuando el de Elia Kazan es muy tenes y William sí claro y Elia Kazan es el de este de la edad no sé que está todo está todo justificado no pero sí que es verdad que cuando pude hacer la película no había no había planificado de golpe y pensé hombre la escena de esto puede ser en la azotea arriba y esto es la ley del silencio las grandes escenas así que de golpe era maravilloso poderlo hacer así pero yo cuando escribí la obra nunca pensé creo en la ley del silencio aunque sí que es verdad que cuando escribía la obra tenía siempre la banda sonora de la ley del silencio y de al este del Edén puesta así que de alguna forma tal vez ya la tenía en la cabeza y ahora para terminar Yatser yo pregunto lo mismo al principio te he preguntado por qué por qué la obra por qué hacer cine y mi pregunta es si recuerdas qué película cambió tu mirada como espectador cuando eras jovencito o una de ellas porque todos tenemos muchas sí yo tengo dos películas muy importantes que me marcaron mucho y las dos son adaptaciones te arrasca casualmente pero es El hotel o de Orson Welles porque ese día yo descubrí no sé no sé qué me pasó ese día y que yo recuerdo acuerdo aparte que la vi en versión original era bastante pequeño 10-12 años y ese día me fascinó de alguna forma sobre todo el barroquismo y había visto algunas de Orson Welles Siobhan O'Kane o no sé o no sé o cuál más Sed de Mal debía haber visto pero luego cuando vi Othello no sé qué me fascinó yo creo que me cogió el teatro que me fascinaba también y el cine y de golpe esos planos tan enfermizos que él tiene y tan bueno el rodaje de Othello fue muy difícil y la actriz cambiaba y de golpe no sabes porque le enfocan la espalda es todo tan inconexo esa película tan extraña que me quedé fascinado visualmente y no sé creo que esa película siempre tengo algún plano ahí metido en la cabeza también es el día que descubrí que descubrí que el cine se veía de ver en versión original porque la voz de Orson Welles me fascinó mucho y claro estaba acostumbrado a ver televisión en versión en el cine lo veía doblado aún y entonces entendí no no todo en versión original subtitulada y esa esquizofrénica que no tiene nada que ver como hemos hecho la película todo lo contrario mucho más sosegada pero esa cosa barroquismo del primer plano que no sabes dónde la pone la cámara ahí porque me fascinó y de golpe y también hay bueno y la otra no es que me había cambiado la vida pero yo tengo una película preferida que es musical que es El camelot de Joshua Logan y así es una película que yo la vi también a los 15 años así en televisión a una que la metía en el programa de José Luis García que es el cine y a mí es una película que me enamoro y que he visto millones de veces y eso es no sé porque tiene algo de una cosa que no sé con qué conecta que es la película más que me emociona más de la vida supongo que también por los valores del rey Arturo y todo esto y aparte de que la música es preciosa de Camelot no sé hay una profundización en los personajes que pocas veces se ve en un musical incluso en el cine y es es una película que visualmente tampoco me impresiona pero en cambio sí de cómo profundiza en una cosa que podría ser tan superficial a la vez pues Jaxel muchísimas gracias por todas tus palabras por hablarnos de tu película y espero que sigan sigan surgiendo los proyectos y esa energía tanto en el teatro como en el cine porque al fin y al cabo el medio es lo de menos bueno eso es muy distinto pero sí es contar historias ¿no? sí 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 es básicamente contar historias e intentar conectar con la gente que la está viendo o retratar personajes bueno a mí es lo que me interesa digamos es sobre todo él no hacía películas él retrataba personajes y si ¿eso quién lo decía? Fassbinder dice y como se tiene que grabar con una cámara pues mejor ah pues sí pues muy de acuerdo sí pues gracias a ti